En la pista, lote número 8, son 5 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.460 kilos, el peso promedio para cada una es de 292 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a la 1 y 5 de la tarde. Lote número 8.